En la gala pasada, el perfeccionismo me mató. Estuve a punto de estar eliminada. Triste, pero es la verdad. Borrón y cuenta nueva. En esta siguiente gala voy a bailar algo muy, pero muy, muy divertido. Y hay alguien que trae ese ritmo en sus venas. Aquí llegó Peter Languiles, maestro de reggaetón. ¡Ay, chicas! ¡Hola! Creo que me va a ayudar. Ahí, ahí va, eso perreo. ¿Qué me ha pulido? Con esto me va a matar. Y con ese paso ya que he muerto. Encierra mucha sensualidad, agilidad, mucho como contacto físico y como cachondo. Creo que se me da. Con este reggaetón, mi sensualidad y con la ayuda de Peter Languiles lo voy a lograr. Con toda, llega Píxtla. Con la ayuda de Peter Languiles, con toda en este episodio, madera, y conmigo. La canción del equipo en su sueño es un visto, T-T-Tigua. T-Tigua. T-Tigua. Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos De sus ojos Y ahora se va Y ahora no sé si regresará Y ahora se va A cargueter, cargueter y le caigo atrás Le caigo atrás Y ven conmigo Es muy temprano para regresar La disco Mami ven conmigo Cargueter, cargueter quédate conmigo Ven ven conmigo Pasen a mente que llegué señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quieran, me favor igual esa carterita Que la casa invita Ya está la mesa, lista para toda la belleza Vamos a ver la noche ahora que empieza Le damos otra pieza, esto es para que mueva todas las piezas Uno de los viejas a la cabeza Sigue La rumba está buena, morena Echa baca, baca, zumba con todo lo que tenga Y ataca, taca, rompe ese bompe duro Raca, taca, taca, vamos robando Taca, 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 it's so good Cause I'm so hood, tomando malata pa' que traiga woods I'm so hot, ilumino el spot Fresh and clean y seguimo en el top Sigue Sigue Muy bien Muy bien Ahí está la foto Esa, me la firmas Me la autografías Para Jekatipixtla Venga para acá Eso es puro perreo La Cristina Gaines Pero todos nuestros artistas Que bárbaros los participantes Es increíble Que bárbaros los participantes de este programa La manera en que se mueven ¿Cómo está Jekatipixtla? Ahí está el ambiente en Jekatipixtla Las nueve de la noche ya ¡No! Las diez de la noche en punto Yo iba a decir nueve cincuenta y nueve Pero ya son las diez en punto Y así en vivo y en directo Desde la zona soriana Con Aura Cristina Vamos con el comentario de Bibi Gaitán Aura ¿Habías bailado reguetón? Pues no te fue nada mal el estilo ¿Te dio buenos consejos aparte de tu partner? Peter Languila De verdad te fue el estilo Te fue el estilo Me ayudó mucho, mucho Déjame decirte Tú sabes que el reguetón a veces Ahí está el maestro Te está mirando el maestro ¡Peter! Despierta Peter Hola Hola Peter México Baila En vivo y en directo Jekatipixtla Hola Peter ¿Qué tal? Buenas noches Hola Hola Lo que me gustó muchísimo Cuando nuestro coreógrafo nos montó El reguetón a veces tiende a verse Bueno es un baile así como muy popular Y a veces a veces como un poco vulgar ¿no? Entonces me gustó porque hice una combinación Para que no se perdiera digamos la clase ¿no? Entonces combinar como estos pasos de reguetón Con otro tipo de pasos, con un poquito de hip hop o sea Con tu feminismo quizá Sí ¿Verdad? Y fíjate que únicamente haría hincapié en que se te veía muy concentrada Tengo que hacerlo Vivi, tengo que hacerlo perdón De repente te vi, ya no vi tu usual expresión de alegría Sino que te vi hasta preocupada Quizá porque estabas muy concentrada en lo que estabas haciendo Nada más ahí aguas con la expresión Muy bien, el comentario de Matilde Obregón Yo pienso que este baile lo hicieron sumamente bien Si bien el reguetón es un baile del pueblo, es un baile cachondón Ustedes yo creo que por el horario delimitaron muy bien esos tiempos Ese respeto para la gente porque es un programa familiar Y hubo cachondeo y hubo sensualidad Pero hubo mucha clase, mucha feminidad Respeto mucho lo que hacen ustedes y felicidades Otra vez te queríamos ver de vestido Las 10 de la noche con 3 minutos Vamos con las calificaciones Para Aura Cristina Geiner Vivi Gaitán Un 8 Emma Pulido se manifiesta con un 7 Y Matilde Obregón Lo vamos a saber más adelante Un aplauso para Aura Cristina Geiner Aura Cristina Geiner